Bienvenidos de regreso a Cocinando en 5. Hoy les traigo un apple crisp buenísimo para cuando tengan una cena en navidad y no sepan qué postre dar. Para el apple crisp necesitamos 3 manzanas rojas grandes, 1 limón, 1 cucharadita de vainilla, 1 taza y media de harina de almendra, 1 tercio taza de monk fruit o cualquier endulzante que te guste usar, 1 taza de aceite de coco derretido, 1 cuarto taza de coco rallado sin azúcar, 1 y media cucharadita de canela y una pizquita de sal. No se olviden de suscribirse, darle like porque aquí mejoramos tu vida en 5. Ahora sí vamos a empezar. Lo primero es pelar nuestras manzanas. Vienen grandes, estas pueden usar rojas, verdes, las que tengan en su casa. Quitar bien, bien la cáscara porque como lo vamos a meter al horno, si no la cáscara solamente se va a hacer dura. Después de que tengan todas sus manzanas peladas, vamos a rebanarlas y pueden escoger si lo vamos a hacer en rodajitas delgaditas o en más gruesas. La diferencia es que cuando las haces muy delgaditas, se hacen un poquito más crujientes. Mientras más gruesas dejes las rebanadas de manzana, más suavecitas van a quedar porque contienen un poco más de agua cada rebanada. Una vez peladas todas tus manzanas, vas a empezar a rebanar y aquí es donde les digo que tienen que tomar la decisión. Quieren que sus manzanas estén un poquito más crujientes o un poquito más suaves. Entonces, vamos a eliminar esta parte de la manzana, la vas a partir a la mitad y de aquí vas a hacer una D, para eliminar solamente lo de adentro. Y entonces, la vas a voltear y así la vas a partir. Vas a empezar a hacer tus rebanadas para adentro, para que todas mantengan la forma como de media luna. Todas nuestras rebanaditas las vamos a ir metiendo en un refractario, que aquí vamos a meterlas al horno. Si sus manzanas vienen muy chiquitas, pueden agregar otra manzana, para que tampoco sea nada más como una mini capita de manzana. Aquí vamos a agregar nuestro limón. Si son muy dulceros, pueden agregar un poco de monkfrut aquí también, aunque el crust va a tener, o sea, muy buen sabor. La mitad de la vainilla, ya que son dos cucharaditas, vamos a agregar una. Un poco de canela. Y pizquita de sal. Sal, la sal es muy importante cuando están haciendo un postre, porque hace que resalte lo dulce. Ahora vamos a mezclar, para que todo tenga lo mismo. Que todas tengan canela, que todas tengan limón, que todas tengan tantita vainilla y salecita. Aquí pueden probar una manzana antes de ponerle lo de arriba, para ver si quieren agregar un poco de monkfrut, o de stevia, o el endulzante que estén usando. Si prefieren no usar endulzante, esta receta con azúcar de coco queda buenísima. Aparte de que le dé el colorcito más café. Y el azúcar de coco es muy buena, porque no hace que hagas picos de insulina. Ya mezclada, ahora vamos a hacer lo de arriba. En un tazoncito vamos a mezclar todos nuestros ingredientes. Nuestra harina de almendra. Pueden usar la harina que quieran, yo decido usar de almendra, porque esta combinación es de grasa saludable con carbohidrato. Cuando tú juntas carbohidrato con grasa saludable, tu insulina no sube tanto. El endulzante que gustes. Coco rallado, que le va a dar ese toquecito también crujiente. Lo restante de vainilla. Un poco más de canela. Vamos a derretir nuestro aceite de coco. Porque eso es lo que va a hacer que se haga así durito. Una cucharadita de canela. Acuérdense que la sal es importante para que resalte lo dulce. Una pizquita. Y vamos a derretir nuestro aceite de coco. Esto lo pueden meter al microondas sin problema, no pasa nada. Solamente para que esté completamente líquido. Vamos a agregar nuestro aceite de coco. Y vamos a mezclar muy bien para que esto sea nuestra masita que vamos a poner aquí arriba. Esto pruébenlo. Siempre prueben algo antes de que lo agreguen y ya no lo puedan cambiar. Debe de quedar como una masita que puedas manejar. Que puedas agarrar, moldear un poquito. Vamos a esperar a que se enfríe un poquito nuestro aceite de coco para que eso pase. Pero mezclen, mezclen, mezclen. Ok. Una vez que lo pueden apachurrar y se queda, ya está lista su mezcla. Vamos a agregar encima para meter al horno por todos lados. Acomoden bien sus manzanas para que estén planitas y entonces puedan hacer esto. El chiste es que todo tenga una minicapita. Aunque no esté todo parejo, perfecto, que todas las manzanas de arriba estén tocando esto. Una apachurradita. Y así lo metemos al horno. Así es como se debe de ver. Si lo quieren dejar un poquito más tiempo en el horno para que se les queme un poquito más, está perfecto. Entonces quiero que vean cómo se ve por abajo. Vean cómo se rompe lo de arriba. Esto es lo que hace que este postre sea tan espectacular y fácil. Entonces cortan tantito las manzanas. Y lo sirven todo junto. Esto con una bolita de helado de vainilla es lo mejor que les puede pasar. Gracias por acompañarnos siempre. Nos vemos en la siguiente receta. Stay tuned. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!